Pero hay que contento me siento cuando oigo sonar la banda con tambora Esta alegría con orgullo es de herencia, poscorre en mis venas la sangre de Cora Mi origen de Cora, tierras nayaritas, una de valientes y de hembras bonitas Soy criado en el rancho rodeado de vacas, caballos, becerros y lindas coritas Montado en mi cuajo voy de rancho en rancho, que arranque la banda con el toro moro La vaquilla prieta y la colorada, un puño de tierra y el toro palomo Pa' música alegre, banda con tambora, para sangre noble, la sangre del Cora Amigos sinceros son los nayaritas, regalo de Dios, las lindas coritas Coraz y huicholes hermanos de sangre, mi raza de bronce y de hombres cabales Si eres buen amigo te damos la mano, pero respondemos como se nos hable Rodeos y charreadas somos los primeros, montando a caballo o a lomo de un toro Luciendo de charro en traje vaquero, o probando suerte en el coleadero Pa' música alegre, banda con tambora, para sangre noble, la sangre del Cora Amigos sinceros son los nayaritas, regalo de Dios, las lindas coritas ¡Suscríbete al canal!